Continuamos, Flor, con Informativo Federal a las 12 y es momento de recibir al diputado provincial Leandro Esdero. Hombre que, vamos a preguntarle cuáles serán sus aspiraciones de cara al 2023. Leandro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Primero que nada, bienvenido. Bueno, muchas gracias Guido, Florencia, por la invitación. Bueno, estamos acá, trabajando mucho en la provincia y, por supuesto, queriendo cambiarla. La semana pasada la Argentina se vio completamente revolucionaria en el ámbito político, ¿no? Con todos los cambios que planteó el Gobierno Nacional, con la asunción de Sergio Massa como Ministro de Economía, Desarrollo Productivo, Agricultura, Ganadería y Pesca. ¿Cuál es tu sensación? ¿Cómo ves esta asignación primero y después los anuncios que hizo, los primeros anuncios que dio ese mismo día que asumió Massa? Bueno, una cosa inédita, ¿no? Un traspaso de poder sin llamada a elecciones. Creo que esto está a la vista. Es un cambio de figuritas también, porque lo que no se visualiza en la República Argentina es un plan. No se visualiza un equipo de trabajo y eso lo podemos ver a lo largo de estos años, que hay muchísimos problemas que tienen que ver con la pobreza, con la falta de un plan económico, con una disminución, digamos, en el poder adquisitivo de la gente, donde, bueno, la inflación se ha comido los pequeños aumentos, digamos, de la gente. Esto no solamente se ve en el orden nacional, sino que nosotros lo vivimos a diario aquí en la provincia. ¿Cree que estos primeros anuncios van a, de alguna manera, frenar el acto inflacionario del gobierno, o de la economía, no del gobierno, de la economía, que puede llegar a brindar primeros o grandes consecuencias y causas para poder, de alguna manera, paliar esta situación? Mire, mi deseo es que le vaya bien a los argentinos, y esto significa que le vaya bien a quienes gobiernan claramente. Ahora, eso no se visualiza en las acciones concretas de parte de quienes tienen una responsabilidad tan grande que es la de gobernar. Yo decía hace unos días, parecen los pimpinelas del presidente y la vicepresidenta pelearse por cuotas de poder, por las cajas de poder. La vicepresidenta revoleando ministros a lo largo de todo este tiempo, y un poder que se ha quedado desdibujado en la figura de quien hoy debería ser el presidente de los argentinos. Y me parece que no están haciendo las cosas bien, me parece que la concentración pasa por otra cuestión, y no por el bienestar de los argentinos. Y eso, la verdad, que sí me preocupa. Y llevando todo esto al plano provincial, ¿qué es lo que más le preocupa de la provincia del Chaco? Bueno, hay una coincidencia muy grande. Cuando el presidente Alberto Fernández decía que no hacía falta un plan para gobernar, eso se transpola aquí, en la provincia del Chaco, donde hace 15 años gobiernan sin un plan, donde ven zigzagueando esta idea de no tener un norte hacia dónde ir, y eso ha significado que en la provincia del Chaco tengamos los peores índices en educación, los índices más altos en pobreza. Hoy la provincia del Chaco se ha transformado en una fábrica de pobres, por más que le moleste, es lo único que están haciendo en la provincia, ante la falta de oportunidad al trabajo, ante el aumento de los piquetes, porque es casi como una política instalada, ser socio de los que administran los piquetes, los dirigentes piqueteros, y que tienen a la gente de las narices. Y si no, vean lo que pasa también en la salud. Yo recorro puesto por puesto sanitario, hospital por hospital, y estamos ante la degradación más grande del sistema sanitario, porque se han focalizado en la derivación y no en la atención. Hoy no hay médicos en los hospitales, tenemos menos médicos que hace 10 años atrás. Hoy no hay medicamentos en los hospitales. Entonces, ¿qué van a salvar el Chaco? Si van a tapar una muela, ¿no? Para sacar una muela. Entonces, estas son cuestiones que la verdad que me preocupan, y por eso creo que en el Chaco hace falta un plan. Y la gente me dice a cada paso, en cada barrio, en cada lugar donde estoy, que quiere cambiar. Y esto la verdad que no es un discurso. Esto es una realidad. Me lo dicen acá en Resistencia, me lo dicen en Villángel, en Impenetrable. Ahora lo que tenemos que hacer es forjar esa alternativa de cambio que produzca dejar atrás esa resignación que hay en la gente para apostar a la esperanza. Y en este sentido, también, bueno, se tiene que fortalecer de alguna manera la oposición, ¿no? Y a esta altura, mirando o entrando en plano hacia el 2023, Convergencia Social ya lanzó a Polini como candidato. ¿Qué piensa hacer usted? ¿Lo enfrenta o se queda a pelear con su primer sueño, que es la Intendencia de Resistencia? ¿Va por la gobernación o por la Intendencia también? Yo estoy trabajando para ser gobernador del Chaco y pretendo gobernar la provincia para reparar tantas asimetrías que hay. Creo que hay que trabajar en la unidad, no solamente de los sectores ligados a Juntos por el Cambio y Chaco Cambia que veníamos trabajando, sino que hay que ampliar las bases. Y la verdad que a mí no me van a correr con imposiciones. Creo que hoy en día lo que tenemos que hacer es la madurez en la inteligencia, pero fundamentalmente en la generosidad y en la humildad de convocar a otros sectores. Hoy el 60% de los chaqueños quiere un cambio. Ahora, los dirigentes tenemos que estar a la altura de la circunstancia para que ese cambio y esa alternativa sea una realidad donde puedan converger varias aristas y que no sean solamente radicales o de un sector político. Nosotros tenemos que convocar a chaqueños de bien, sean socialistas, justicialistas, independientes, aquellos que quieran sumarse a la política para dar vuelta a la página. Yo, sinceramente, creo que hay un ciclo cumplido en este gobierno. La verdad que no sé si no quieren, no pueden o no saben cómo resolver los problemas, pero hay un ciclo que está cumplido. En ese sentido, creo en una base sólida, fuerte, para hacer esa alternativa que convenza a los chaqueños. Yo estoy trabajando para eso. Habló del ciclo cumplido, Leandro. ¿Usted cree que dentro de la oposición hay dirigentes con ciclos cumplidos? Mire, yo lo que creo es que lo que tenemos que hacer es inteligente en una convocatoria amplia y plural de muchos actores que quieren sumarse a la política, que es necesario replantear los modos, las formas, las estrategias, porque la gente nos está pidiendo a grito la posibilidad de cambiar. Pero para eso tenemos que mostrarnos diferentes. Yo hay una cuestión que tengo clara. Estoy trabajando con equipos, porque para gobernar hay que tener equipos y gobernar con los mejores para hacer una convocatoria que no sea cerrada. Digamos que tengamos la capacidad de sumar a diferentes actores, a los mejores, sin importarnos de qué partido político sea. Y después hay que tener un plan. Hay algo que nos tiene que diferenciar del actual modelo, que no tiene ni equipo ni plan. Ahora, saquen a los ministros a caminar la provincia, no los conocen, no los conocen, porque no conocen la realidad. Entonces no se puede conocer lo que pasa solamente en los nuevos pisos de la Casa de Gobierno, sino hay que conocer lo que pasa afuera, con el productor, estar en la piel del que quiere trabajar y que no tiene alternativa. Entonces los condenan a un plan de fracaso. Esa es la diferencia que tenemos que hacer. Y ahí hay que convocar a los mejores. Ahí hay que convocar a radicales, a socialistas, a chaqueños, a justicialistas, a chaqueños de bien, que se animan y que tengan el coraje de querer cambiar las cosas. Leandro, si usted, bueno, ya se está anunciando que va a pelear por ser candidato a gobernador. ¿Qué opina? ¿Quién tiene que ser de su lado el candidato intendente? Mire, primero hay que estar fuertes porque frente a los tiempos que se vienen, y esto sí es un mensaje a la gente, hay que estar preparados para cualquier cosa. Ya han suspendido las PASO, ya han buscado estrategias para sistemas de votación que les conviene a los que actualmente gobiernan, hay que estar preparados para eso, pero también hay que estar preparados para no callarse, para plantear las cosas y para decir, porque en nombre de suspensión de las PASO se dijeron que se iban a ahorrar muchos recursos en campaña y eso no fue así. Tenemos la cuarta coparticipación del país, acá se derrocha el dinero de la gente, acá las empresas públicas están quebradas, y un dato que te voy a dar todos los meses, los chaqueños le sacamos plata a la educación, a la salud, a los remedios para curar a la gente, para mandar a Samep que hay que mandar 400 millones de pesos porque no le alcanza para pagar los sueldos. Ahora, claramente hay que armar equipos en todas y cada una de las localidades. Por supuesto que yo he trabajado para ser intendente de la ciudad de Resistencia y seguramente desde la gobernación voy a hacer lo que quería hacer para la ciudad y muchos más, pero nosotros vamos a presentar candidatos en todas las localidades y acá no hay que creer que los candidatos van a ser nuestros amigos o quienes hemos convivido, transitado la política hasta estos tiempos, hay que sumar gente que se atreva, que tenga el coraje porque vienen nuevos tiempos. Le voy a dar un par de nombres de a poco, quiero en respuestas cortas ¿Qué opinan de cada ello? ¿Qué opina usted del actual intendente de Gustavo Martínez? ¿Cómo ve su gestión y cómo ve resistencia? Creo que la gestión ha fracasado. Si nos comparamos con las cuatro o con las provincias del norte argentino, con las principales capitales del norte argentino, los prazos fueron hacia atrás, resistencia se quedó estancada en el abandono, en la falta de prestación de servicio pero fundamentalmente en fijar prioridades. Resistencia, la verdad que está pasando uno de los peores momentos. Aida Ayala, que hace poco habló y que dijo que buscaría la posibilidad de volver a resistencia. Y bueno, yo creo que todas las personas que tengan algún tipo de aspiración deben trabajarlo. Yo creo que ha dado ya lo que dio en el municipio de Resistencia y creo que vienen tiempos para otras personas. Y como una especie de contrapartida después de todos estos anuncios a nivel nacional, con la figura de masa alzado como superministro, Horacio Rodríguez de Larreta rápidamente empezó a acelerar su candidatura también como un posible y potable candidato a presidente. ¿Cómo lo ve usted? Horacio Rodríguez de Larreta puede mostrar lo que hoy no tiene el gobierno nacional. Plan, equipo, sabe gobernar y contracciona el trabajo. ¿Luca Figueras? Y lo conozco de la militancia, un gran amigo y bueno, le está poniendo pilas también al trabajo político. Un hombre que es un pilar de la UCR y que si bien él dice que está retirado como posible candidato, sigue estando activo dentro del partido. Ángel Rosas, ¿cómo lo ve? Lo ratificó, que no va a ocupar cargo público, pero sí involucrado en la política y muchas veces la experiencia es positiva y en este caso creo que la experiencia de todos los dirigentes que han recitado responsabilidades como la de él son importantes. ¿Y Jorge Milton Capitanich, el gobernador de la provincia? Bueno, creo, lo fui muy claro, creo que es una persona que trabaja mucho, evidentemente no ha sabido consolidar equipos en los últimos tiempos, le falta plan de gobierno y creo que es un ciclo cumplido. Lo que hizo hasta acá lo pudo hacer y lo que no hizo ya no lo va a hacer porque yo he escuchado en este tiempo de que van a proponer planes de gobiernos en 15 años y no ha sabido marcar un norte que necesitamos los chaqueños, difícilmente lo va a hacer en este corto tiempo que le queda porque el tiempo que viene tiene que ser el tiempo de la gente, el tiempo de los chaqueños. La última, Leandro, y te agradezco el tiempo. En el caso de que usted vaya por la gobernación, que lo gane, ¿qué piensa usted del Frente del Norte Grande, de esta comunión de los 10 gobernadores? ¿Es un proyecto a seguir hacia futuro? Soy un defensor, primero decirte que voy a ser gobernador del Chaco, trabajo para realmente continuar lo que se hizo bien, corregir lo que se hizo mal y hacer lo que no se hizo, que son muchas cosas en la provincia del Chaco, fijando prioridades. Y lo del Norte Grande claramente es una visión estratégica de presente y de futuro, yo estoy convencido y por eso fui uno de los que encaré esta lucha por las tarifas diferenciales en la provincia del Chaco a través del diputado nacional Pastori, que había trabajado fuertemente en la provincia de Misiones, y que esa es una lucha de todos los gobernadores, que tiene que ser una lucha de todos los habitantes del Norte Grande, y por eso estoy involucrado en este tema. Creo que es necesario seguir porque las conquistas del Norte serán las conquistas de la gente que vive acá, y realmente es mucho lo que hay que reparar en esta Argentina. Yo me voy a involucrar fuertemente en el trabajo de los chaqueños, porque creo que hay que reparar los dolores que tenemos los chaqueños, fijando prioridades. Y cuando sea gobernador vamos a tener un plan, vamos a tener un equipo para recuperar el trabajo, para acompañar a los que se rompen el lomo todos los días, para ordenar el Estado que tiene buenos recursos y se le utiliza mal, para priorizar y jerarquizar calidad educativa que necesitamos, para no estar en los índices realmente lamentables en los que estamos, y para recuperar también la salud, para educar, fundamentalmente para curar a los chaqueños. Sé que le dije que era la última, pero no quiero dejar de pasar la oportunidad. 71 años de provincia estamos cumpliendo. El mensaje para los chaqueños, después de estos 71 años de identidad, en la que todavía seguimos trabajando para construir nuestra identidad propia, ¿no? Primero una provincia joven, que merece estar a la altura de las circunstancias, que ha vivido situaciones muy difíciles, pero que lo que tenemos que hacer es reafirmar nuestro sentido de pertenencia. El sentido de pertenencia tiene que ir recuperado de los valores. Yo estoy en el día de la provincialización del Chaco, la defensa a los valores de nuestra tierra, que ha sabido amalgamar inmigrantes, originarios, criollos, y que ahí tiene que estar justamente esa lucha conjunta, esa lucha de recuperar el Chaco para los chaqueños. Somos una provincia que tiene muchísimas potencialidades. Creo que al momento no se la han aprovechado. Muchísimas gracias, Leandro. Gracias a usted. Gracias, Guido. Gracias, Florencia. Continuamos nosotros con Informativo Federal a las 12.